El verano se fue Ahora te voy a hacer Si no te tengo aquí conmigo otra vez Tengo pa' olvidar Esa noche de ayer No te lo digo eso, eso, eso El verano se fue Ahora que voy a hacer Si no te tengo aquí conmigo otra vez Tengo pa' olvidar Esa noche de ayer Cuando nos dimos Esos besos con carnal Y yo te sigo pensando En el altar llamando Nena eres adictiva Dile a tu amiga que te paso a buscar Ya no me olvido esa noche de loco Cuando te apretaba bien fuerte ese toto Te pone nerviosa en tus ojos lo noto No quiero morirme con el corazón roto Ya no me olvido esa noche de loco Cuando te apretaba bien fuerte ese toto Te pone nerviosa en tus ojos lo noto No quiero morirme con el corazón roto El verano se fue Ahora que voy a hacer Si no te tengo aquí conmigo otra vez Tengo pa' olvidar Esa noche de ayer Cuando nos dimos Esos besos con carnal El verano se fue Ahora que voy a hacer Si no te tengo aquí conmigo otra vez Tengo pa' olvidar Esa noche de ayer Cuando nos dimos Esos besos con carnal Dos meses fueron de novela Te recuerdo acostado Apretando tu cadera Si te ponía arriba Me agarraba la cadena de fondo Escuchando rolas te comía entera Es que el kit de estas cuestiones Que eres santo Mi devoción No pierdas el tiempo Tomando alcohol Y toma mi cuerpo en la habitación El pantaloncito va a quitártelo Mami si es un duelo prendo y pásalo No dejes que esta escena va a ser telo Si combinamos como el vino con limón Mami mi mã Mami mi mã Mami mi mã Olita el music Es me regateando Terminando el mar